Sé bienvenido a la casita de los buenos augurios. Soy tu amigo Nando Plaza, y hoy felicito a esos leones del Zodíaco, quienes el sol influye en sus vidas. Nacidos el 21 de julio al 22 de agosto, Leo está regido por cuatro planetas que le benefician incluyendo la energía del sol. El elemento fuego es el que siempre regenerará y el que también lo neutraliza junto con Aries y Sagitario, siendo uno de los tres más importantes que va a manifestar la diplomacia, el carácter y sobre todo el éxito, el triunfo y el emprendimiento. Entre sus planes, sus proyectos y sus bondades, tiene que ayudarse de una de las plantas más provisoras, y justamente son las lilas, es la ruda, es el romero y es la salvia, para que le den tranquilidad, así como también los aromas, la bergamota, el incienso de almizcle y por supuesto el ámbar. Entre las piedras preciosas está el ojo de tigre, está el diamante, la turmalina y por supuesto el jaspe, para que lo ayuden sobre todo en el tema de la comunicación. Venus está en el planeta de la profesión, salud justamente lo tiene en el planeta de Saturno, en el amor urano que lo estará ahí haciendo reflexionar y pensar si está con la persona indicada y no, y esto va a ser durante un año su tránsito que lo va a estar afectando, así como también Mercurio donde tendrá que administrarse mejor con los recursos, mi querido Leo. Y por el otro lado tenemos eventos que van a empezar a darse justamente como lo económico y lo profesional. Yo te recomiendo que en todo este año por mucho que odies a tu jefe, o no te sientas completo o estable, o no veas el avance y la producción o el reconocimiento, ya que no tienes este año esos logros, pues te enfoques definitivamente mejor en echar raíces, ya que los nativos de este signo como ustedes son excelentes líderes, pero si nos dejamos llevar por la fiesta, el desmadre, el despapalle y el disturbio, incluso también hasta por hacer huelgas o unirnos a los conflictos, lo podemos perder todo. Sé de los leos que tengan capacidad, que sean obedientes al inicio porque después todo lo que son las enseñanzas de vida las llevarás a cabo con las personas, pero también tienes que motivarte. Este es un año en el que justamente 2019, los tres ciclos de vida que influyen a la humanidad, que son los eclipses, fueron justamente en uno de los signos y en uno de los planetas que te rigen que justamente es la estrella más poderosa, el sol. Entonces, debes de tener mucho cuidado con tus relaciones familiares, en el noviazgo, en matrimonio, el tema de viajes no se ven tan proyectados, ni tampoco son prósperos, ni mucho menos las alianzas. Ciertos proyectos se van a parar porque tienes que ponerte en medio de tu vida y decir qué es realmente lo que quiero hacer a partir de ahora y ya. Los cambios vendrán con muchísima calma, tendrás que tener templanza presupuesto, por supuesto también manifestar mucho el juicio de valores porque puedes de pronto transformarte de la nada. Vas a estar como la mechita, que en el momento en el que hagan algo o te digan algo vas a estar a la defensiva. Ten mucho cuidado con eso, Leo. ¿Y cómo puedes remediar esto? Leo, piensa las cosas antes de endrogarte, endeudarte o de salir de una relación y entrar en otra. Leo, muchas felicidades. Aprovecha tu retorno y déjate llevar por mis consejos. Soy tu amigo Nando Plaza y hoy ilumino tu camino con esta reflexión y con esta ida y vuelta del sol. Escríbeme aquí abajo tus comentarios y suscríbete a mi canal.